Buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal. En la tarde de hoy les voy a enseñar unas fotos de los lugares turísticos donde estuve turisteando en San Juan, Puerto Rico. Empecemos. Las fotos que les voy a presentar ahora están situadas en el Paseo de la Princesa en San Juan, Puerto Rico. Las fotos que les voy a presentar ahora están situadas en el Paseo de la Princesa en San Juan. Que bello paisaje se ve ahí. Está situado antes de llegar al Parque de las Palomas en San Juan, Puerto Rico. Aquí nos encontramos en el Parque de las Palomas. Esos son los zapatos de la Primera Alcaldesa de San Juan. Estos son los primeros zapatos de los primeros niños que pasaron por el Parque de las Palomas. Esa estructura fue parte de una catedral que había en San Juan. Ahí se observan las diferentes cometas o chiringas sujetadas de un edificio al otro edificio. El edificio azul que se ve con las tres banderas es la fortaleza donde vive el gobernador de Puerto Rico. Esa fuente está situada al frente de la Catedral de San Juan. El edificio azul que se ve con las tres banderas es la alcaldía de San Juan. El edificio azul que es la primera vez que nos encontramos en ese marco. El edificio azul que es la primera vez que nos encontramos en este marco. Aquí nos encontramos en el tótem en San Juan. Este es el morro en San Juan. Este es el castillo San Cristóbal en San Juan, Puerto Rico. Espero que les haya gustado el video. Gracias por ver el video. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Síganme en las redes sociales. Abajo les dejo la información. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.